No sé por qué imaginé que estábamos unidos Y me sentí mejor, pero aquí estoy Tan sola en la vida, que mejor me voy Un viejo luz me hizo recordar Momentos de mi vida, mi libre amor Pero aquí estoy Tan sola en la vida, que mejor me voy No sé por qué imaginé que estábamos unidos Y me sentí mejor, pero aquí estoy Tan sola en la vida, que mejor me voy Solo Un viejo luz me hizo recordar Momentos de mi vida Y me sentí mejor, pero aquí estoy Tan sola en la vida, que mejor me voy Y me sentí mejor, pero aquí estoy Y me sentí mejor, pero aquí estoy Tan sola en la vida, que mejor me voy Y me sentí mejor Un viejo luz me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Y me sentí mejor, que para que el будто Y me sentí mejor Y me sentí mejor, que mejor me voy ¿Qué mejor me voy? Gracias.